Cris aprieta los puños, acaba de marcar, Carleto le devuelve el gestor y Zidane aplaude a su paso. A partir de aquí fue uno para Arquieto. Carleto se daba a los chicles, de pie, en la banda. Zidane no veía y no se aguantaba sentado. Más chicles, Zidane cada vez más nervioso y más gesticulante. El partido está abierto y sufre. Zidane de cuclillas no quiere perder un solo detalle. Carleto se vuelve a echar una furia, farfulla en italiano y pierde hasta el chicle. Saldrá Gessé. Clement tira de tableta y mientras, Zidane le cuchichea algo al oído. En su momento íntimo, ni tableta ni nada, Gessé quiere saber qué espera su tutor de él. Su relación es especial. Zidane está a punto de tomar el mando y abandonar su papel de secundario. Ahora, en la banda del Madrid, hay dos entrenadores, que se comportan como uno. Son los hombres de negro y esta sincronización de movimientos no se crean que es sencilla. Actúan a la limón. Así lo vivieron y así de mal lo pasaron en la Rosaleda. Carleto no veía el momento de que esto acabara. Se deciden por Betera y Guerra para perder tiempo, para matar el partido. Pitido final. Y los hombres de negro chocan pecho contra pecho a costado. Pero misión cumplida antes del clásico.